Actores que odiaron besar a sus coprotagonistas Jennifer también hizo que uno de sus compañeros odiara besarla Y estamos hablando de Liam Hemsworth, con quien protagonizó la saga de los Juegos del Hambre Siempre que tengo que besar a Jennifer me resulta demasiado incómodo Cuando teníamos una escena con beso, ella comía ajo o atún, o cualquier otra cosa desagradable Y justo antes de comenzar a rodar me decía Comí ajo y no me lavé los dientes Fantástico, no puedo esperar a probarlo Confesó Liam 4. Aunque muchas soñaron con besar a Robert Pattinson para Race Witherspoon Fue una tortura hacerlo en Agua para Elefantes Rob posiblemente tuvo el resfriado más espantoso de todos los coprotagonistas Con los que he tenido que hacer una escena de amor en toda mi vida Literalmente estaba resoplando y moqueando en cada segundo Y no era atractivo, estoy hablando de algo verde, contagioso y repugnante No estoy bromeando, reveló Race Peace